Bienvenido a Rocío Charadas. Unas preguntas cortas para conocerte mejor. ¿Qué es lo primero que piensas al despertarte? Vámonos, al lío. ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? Darle un beso a mi chico. Un viaje inolvidable. A la ermita de Sanfruto, en Sepúlveda. Una ciudad donde perderse. Sevilla. Una serie que te enganche. Paquita. Tu mejor momento personal. Ahora. Y tu mejor momento profesional. Ahora. ¿No sales de casa sin? El portátil. ¿De qué estás más orgullosa? Del equipo de Real Fábrica. ¿Tu producto favorito? El afil de lápices del casco. Una virtud. Mi energía y mi positivismo. Un defecto. El desorden. ¿Último proyecto? La tienda física de Real Fábrica. ¿Y cuál es tu mayor ilusión? Que Real Fábrica crezca un poco más y poder seguir disfrutando del proyecto. Muchas gracias Rocío. Gracias.